Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin y de criptomonedas en general. Haremos un repaso también al USDT, tanto en dominancia de mercado como en capitalización. Veremos también la dominancia de mercado de Bitcoin. Y bueno, hoy se ha producido un hecho relevante que llama la atención. El precio se ha caído con fuerza en 29.000, ha llegado a los 29.000 prácticamente justos en Bitstamp, en Binance también. Estamos ahora mismo en 29.312 dólares. Ciertamente el hecho de caerse hoy, que ayer dijimos que nos tocaba un repunte técnico en velas de 4 horas. Y ahora lo veremos. Y se cayó con fuerza lo que llama la atención, que hay una ballena que se ha puesto a comprar cuando los precios han bajado de 30.000. Comprar fuertemente y sigue en esa línea. Y cuando testea los 29.000 sigue comprando. Bien, luego vamos a ver cómo están esas ballenas. Ante todo, quiero dar las gracias a todos los que me vayáis dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos en pantalla la hipótesis con la cual nos seguimos manejando. Hipótesis de figura alcista de hombro-cabeza-hombro, línea calicular en 25.000. Bueno, el hecho es que hoy hemos perdido altura hasta los 29.000, pero puede volver a intentar conseguir un máximo anual superando los 31.000 sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. Veremos al final si vuelve a testear los 31.000 o va perdiendo altura. Perfora esos 29.000 que la última vez estuvo muy cerca de esos 29.000. Creo recordar a los 29.100 y no terminó de perforarlo. Hoy tampoco ha tenido la gallardía de perforar a los 29.000. Se ha quedado en 29.015 y veremos si lo intenta mañana o vuelve a hacer un repunte alcista. De hecho, en el gráfico de dos horas marcaba que podíamos hacer un repunte técnico, no tan alto como hicimos ayer, pero un repunte técnico. Ahora lo repasamos y lo vemos. Vayamos a entrar en materia. A la izquierda tenemos en gráfico de pantalla cuatro horas y a la derecha en gráfico de ocho horas. En ocho horas lo tenemos ahí testeando la media móvil de las 61 sesiones. Esa media móvil que coincide con la nube de Kumo en ocho horas. Simplemente ha testeado esa línea y ha rebotado ahí. Y tenemos totalmente en patrón bajista en ocho horas, pero el gráfico de Ichimoku nos marca que estamos alcistas en ocho horas. En gráfico de cuatro horas hemos perdido a Kumo. En este momento estamos por debajo de la resistencia o del soporte, disculpad, del soporte de la nube. Ante ayer, bueno, perdonad, no ayer. Ayer hicimos un mínimo, vamos a verlo, 29.096 dólares USDT en Binance y hoy hemos hecho un mínimo en Binance 29.000 justos, clavaos. Realmente no nos hemos ido mucho más lejos y estamos haciendo mechas por la parte de abajo. Veremos si rebotamos o no. En cuatro horas estamos ahora en patrón bajista. El Concord nos marca patrón bajista, compras y ventas y MatD. También dice lo mismo y nos hemos caído de la nube de Kumo. Pero cuando ponemos el gráfico en dos horas, llama la atención que el Concord nos marcaba que íbamos a hacer un repunte técnico, el cual subió más de lo que yo esperaba. Subimos prácticamente hasta los 34, 30.450. Y hoy vuelve a hacer, nos está indicando, Concord nos está indicando que vamos a hacer otro repunte técnico. No creo que vayamos a superar los 29.750. Eso es lo que yo creo. Ahí tenemos esa resistencia. Pero veremos hasta dónde llega. De hecho, compras y ventas nos marcan que estamos bajistas, patrón bajista, MacD también bajista, Concord nos marca bajista, pero con posibilidad de ese repunte técnico y podemos llegar a 29.750. Si superamos esa cantidad, ya estaríamos haciendo un rango e intentando salirnos de esa presión de ventas, de la presión de esa tendencia que intenta emprender bajista, que no termina de hacer, que yo pienso que debíamos venir a testear los 25.000 dólares hasta esos 25.000 dólares, testearlos en un momento dado, a un punto dado, y a partir de ahí emprender ese escenario alcista, el cual yo espero en diario. En diario y escenario alcista también en semanal. Lo iremos viendo. En 8 horas, bueno, ahora estamos en 8 horas, lo tenemos alcista, como vemos a la derecha, vayamos a ponerlo en 12 horas. En 12 horas estamos todavía en tendencia bajista, nos marcan los indicadores en tendencia, no, en patrón bajista, en tendencia es alcista en 12 horas también, pero en patrón bajista. Y de momento se ha parado en la resistencia de la guerra, todavía no ha testeado ni tan siquiera la media móvil de 61 sesiones, y miremos con el transcurso de los días, veremos si al final termina perforando los 28.700, 28.700 que para mí es un soporte que tiene ahí, lo perfora y testea más abajo. Lo iremos viendo. De momento está aguantando muy bien, muy bien. Puede ser que nos haga ahí un rango, puede ser. De momento está aguantando muy bien, aunque la embestida ha sido fuerte la de hoy en diario. Vayamos a verlo en diario, vamos a ponerlo también en diario a la derecha y lo veremos con todos los indicadores y todo su contexto. Teorial con corner marca direccionalidad bajista, el ADX pierde fuerza, nos denotaba ya un cambio de tendencia, de hecho estamos haciendo ahí tres velas importantes estos tres últimos días, esas tres velas tan importantes ya estamos haciendo ahí un sandwich, un sandwich en rojo, en rojo y encima es una vela envolvente que debería marcar que si cerramos en 29.233 como está marcando ahora o por debajo de ese precio, nos está indicando que mañana en teoría deberíamos caer con más ganas, con más ganas. Veremos al final lo que sucede mañana o vuelve a introducirse en esa vela. De momento no hemos ni testeado el soporte que tenemos ahí en 29.768 de Kijun, que es esa línea roja que tenemos ahí, esa línea roja que tenemos ahí, veremos al final si lo testeamos o lo perforamos y vamos perforando. Tenemos bastantes soportes por la parte de abajo y veremos al final si sigue perforando y testeamos los 25 que para mí es el punto clave. ¿Puede llegar a testear los 24.400? Puede llegar, cómo no. Vayamos a ver con el gráfico de profundidad, lo tenemos ahí en gráfico de una hora, evidentemente se están poniendo posiciones de venta, posiciones de venta, vamos a ponerlo en grande ahí, a ver si nos deja. Se están añadiendo bastantes posiciones de venta, han aparecido las ventas, cuando han visto que el precio estaba cayendo ya, ya han dicho, bueno, ahora ya sí que vamos a vender porque vamos a caernos, eso es lo que parece ser que están insinuando las ventas y han salido las posiciones de venta. Bien, ahí tenemos, en 30.400 hay 366 bitcoins a la venta, en 29.800 hay 334 a la venta y ya posiciones ya bastante importantes, que sí que es una pared, no es un muro, pero sí es una pared. En 29.676 hay 556 a la venta y más abajo 531 bitcoins a la venta en 29.500. Ya son posiciones importantes que para subir deberíamos tener bastante entrada de dinero, en este caso, dinero para superar esas resistencias que estamos teniendo, esas posiciones de venta que tenemos por la parte de arriba. Bien, por la parte de abajo, vamos a ver, por la parte de abajo estamos en 29.223, ha aparecido una venta ahora mismo en 29.225 de 344 bitcoins, parece que lo va a empujar a caernos por debajo de ese precio, 29.223. En 29.000 posición de compra tenemos 315 bitcoins a la compra, en 28.500, 250 y en 28.320 bitcoins. Son posiciones llamativas, pero bueno, realmente no son paredes que vayan a parar el empuje. Bien, en 25.000 hay 391, sigue aumentando la posición de 25.000, eso es lo que yo estaba esperando. Veremos mañana si ya esa posición supera los 500 bitcoins y a partir de ahí, pues ya va ganando solvencia de que esos 25.000 va a ser la pared o el muro, que va a parar como soporte la caída que yo preveo que puede haber. Bien, vamos a ver, vamos a ver la noticia, bueno no, las ballenas, exacta, las ballenas. Binance, tenemos ahí 48.000 bitcoins en la cartera de Binance, compra cada vez que se está cayendo fuerte, llama la atención, es ciertamente hace ventas de 6, 22, un bitcoin, 20, 20 bitcoins, pero cuando compra, compra con ganas, en 29.344, cuando lo ha visto en 29.344 se ha puesto a comprar, 191, 300, 813, 814 bitcoins, prácticamente 228 y 451. Cuando compra, compra con ganas y cuando vende, vende nada. Una cosa para mantener el precio que no se vaya muy lejos, muy lejos, porque vende 11 bitcoins, 24, 9 bitcoins, 8, 25, y aquí cuando le mete una compra en 22.292, ha comprado 1.448 bitcoins. Con ganas, con ganas. Pero aquí se da la gracia que ha comprado 1.448 bitcoins con 0,3 a las 2 y 8 minutos y a las 12.56 ha comprado 1.448 bitcoins, 0,2, prácticamente la misma cantidad en 29.311. Cuando compra, compra con todo. Claro, ayer me comentaba un suscriptor a ver si Binance compra, porque el tema está que están comprando sus clientes o los que tienen ahí en Binance, o el exchange que va comprando a los usuarios que tienen ahí su cuenta. Evidentemente, Binance se tiene que cubrir si los usuarios o los particulares van comprando bitcoins, evidentemente, él tiene que cubrirse con bitcoins y comprar bitcoins. Probablemente sea así, ha aumentado sus bitcoins en cartera, en las carteras, para cubrir las carteras que tienen el mismo exchange y los mismos usuarios. Yo aconsejo que todo el mundo tenga su wallet fría o wallet caliente, es igual, Ledger, Trezor, Trust, el que sea, la que sea, C98, todas funcionan y te guarde sus bitcoins en las wallets y ahí pues al menos se protege de quiebras posibles de posibles exchange. Pero bueno, cuando el mercado sube, al final todo funciona, ¿no? Y un poco de aceite y el dinero fácil, al final los exchange van ganando, van ganando y si entra dinero, pues se van cubriendo todos los gastos y no entran en pérdidas y no provocan las quiebras que ha habido hasta ahora en mercados totalmente bajistas. Cuando sube el mercado, todo funciona. Esperemos que el mercado siga subiendo y al final, pues no haya ya más quiebras de exchange ni posibilidades de entrar en suspensión de pagos o cualquier posibilidad de esas. Bien, esto es lo que tenemos. Siguen, para mí las ballenas siguen comprando tanto Binance como otras que van acumulando que no sabemos quiénes son, evidentemente. Y ahí siguen acumulando. Ahí tenemos a Okets. A ver si ha comprado hoy Okets. Pues compró ayer. Ayer compró. Bueno, compró una cosa insignificante ayer. No, hoy no. Realmente no ha comprado hoy. Pero bueno, están acumulando, que eso es lo importante, y se está notando en el mercado. La gracia es que intentarán manipular el precio para llevarlo un poco más abajo, pero esa vela ya nos está indicando que muy probablemente ya emprendamos ese escenario bajista de momento hasta que no bajemos de esos 28.600. Está aguantando ahí como un campeón. Lo iremos viendo. Y aunque caiga en 25.000, para mí es all in y para arriba como tenemos en la gráfica que presentamos del principio. Vamos a darle una vuelta al mercado y así vemos cómo están cotizando USDT. Vamos a verlo en semanal. Siguen 81 billones con B de barbaridad. Con B de barbaridad. Y bueno, ahora ya empieza según el MACD. Puede empezar la decadencia. Está ahí aguantando ya en 81 billones. Es increíble la cantidad de dinero que tiene que caer en USDT. Ha aumentado muchísimo. Y en USDT, ahora ya mismo ya se parece, ha caído muchísimo también. Pensad que llegó a estar en 55 billones. En este momento está en 31 billones con B de barbaridad. Y ha perdido con referencia a USDT. Al final, la cantidad de dinero importante se ha ido a USDT. Siguen sumando los dos. Siguen habiendo 110 billones con B de barbaridad. En moneda stablecoin. O en dólar stablecoin. Y siguen aguantando bien. Vamos a ver la dominancia del mercado que tenemos ahí de Bitcoin. Vamos a verlo con las resistencias. Testeó la resistencia. Parecía que iba a superar la resistencia que tenía en 48. No la ha superado. Está ahí en la resistencia. Quiere volverlo a probar. Está en 47 con 67. Yo no creo que lo pasemos de momento porque el concordio nos indica que vamos a entrar en un escenario bajista en este momento en la dominancia de mercado. Es decir que el mundo cripto ganará, ganará, ganará altura. Y Bitcoin puede, pues va a perder, va a perder altura. De momento en compras y ventas ya lo tenemos muy desarrollado las compras y ventas. En cualquier momento se pondrá las ventas a ganar posiciones y el ADX sigue diciendo que vamos muy fuertes en compras. Eso es lo que nos está indicando ahí. Ha ganado mucha fuerza. Está prácticamente en 24. En 25 es fuerza. Y lo iremos viendo. De momento el patrón alcista, el MACD, es lo que nos marca en la dominancia del mercado de Bitcoin. Pero ahí tiene la resistencia y hay que pensar que cada vela es una semana. Lleva cinco semanas intentando superar los 48, el 48% y no termina de superarlo. Y bueno, en capitalización de mercado ya hemos entrado en una fase totalmente altista de la ADX. Está dando fuerza. Se está incrementando. Está en 26,75. O 70, sí. 26,75. Tiene mucha fuerza en las manos fuertes. Están demostrando que están entrando. MACD patrón alcista compras y ventas patrón alcista concor patrón alcista. Estamos en la nube de Kumo y estamos ganando altura cada semana que ganemos altura en la capitalización de mercado. Nos está indicando que Bitcoin va a subir de precio. Bien, vamos a ver el total. El total ha superado ahí la resistencia que teníamos ahí en 1.168 billones. Y en este momento estamos por encima de esa cantidad. Estamos en 1.188. Veremos al final si aguanta ahí. Las medias móviles pasan por debajo y entramos ya en un escenario alcista en todo el mercado cripto. que eso es lo que estamos esperando y deseando. Bien, vamos a ver Ethereum. Ethereum está alcista a lo mismo que Bitcoin. Prácticamente es la misma gráfica. Está por encima de la media móvil. Tiene pinta que vamos a seguir subiendo en semanal. También en Bitcoin está la gráfica tremendamente alcista. Como veis ahí todos los indicadores no lo están marcando. Cruce dorado cruce de las dos medias móviles que tenemos ahí. Nube de cumo y seguimos alcistas totalmente aunque vayamos a perder altura y testeemos esos 25.000 dólares. Estamos alcistas. Bien, vamos a ver alguno que tengamos. Apecoin Apecoin sigue por debajo de las resistencias puede perder altura. Abach a mí me gustaba Abach. Ha tocado la parte de la resistencia y vuelve a perder altura. Veremos al final si la guerra le aguanta o no. Blocktopia no termina de subir. Tenía ganas de subir pero ahí tienen una resistencia de la guerra y no termina de subir. Cake vamos a ver Cake. Venga, vamos ahí aquí vamos a ver la Cake. Bueno, ok, pierde altura. Ha tocado con la resistencia a la guerra y pierde altura. Volkadot está perdiendo un 7,45 6,40 está por encima de la guerra. Si aguanta en esos 6 dólares veremos a ver qué pasa pero muy probablemente vamos a perder altura si Bitcoin la pierde. ICP que está tan fuerte tan fuerte está perdiendo altura está de 6,88 no significa que haya cambiado de patrón sigue con patrón alcista y son posiciones de entrada en semanal eso es lo que nos está indicando los indicadores. Vamos a ver Cava Cava perdía algo de altura no termina de superar las resistencias en un dólar y pierde algo de altura. Vamos a ver Maná Maná está lo mismo que Volkadot veremos al final si aguanta ahí en esas resistencias o no. Naka que ha perdido algo de altura un chicharro que pierde un 9,58 pero está increíble vamos a ver si terminará llegando a esos 21 centimos que lo tiene ahí de soporte y ahí si aguanta ahí en esos 21 centimos muy probablemente sea un precio para probar suerte para probar suerte en el chicharro este un Veracity Veracity hoy se estaba dando la galleta del siglo he visto que ha testeado hasta los prácticamente 0,0057 y ha vuelto a ganar algo de altura pero bueno la resistencia la tiene por la parte de arriba veremos si al final volverá a testear a la guerra y que lo tiene ahí en 0,0049 si Bitcoin pierde altura yo creo que sí que lo veremos a esos 0,0049 por debajo de 0,005 XLM está por encima de la guerra por encima de Guillon muy probablemente en el momento que te esté esa zona de ahí eso es 0,09 está en 0,098 pierde un 6,86 puede ser posiciones de entrada en XLM estelar pensar que estelar es de las criptomonedas que llevan muchos años cotizando muchos han pasado ya ciclos de crisis y sigue en ese ciclo altista mensual que tiene bien interesante XTZ vamos a verlo XTZ XTZ sigue bajista en semanal las resistencias ahí no terminan no termina de superar iremos viendo si hace un buen suelo Zilica Zilica ha superado con soltura a la guerra y a Guillon quiere venir a testear la media móvil pero de momento está haciendo un dogging semanal todavía le quedan 4 días y 6 horas a cierre vamos a ver a Neo que Neo realmente me impresiona lo bien que ha funcionado lo bien que está funcionando está perdiendo altura Neo para mí si llega a los 10 dólares bueno no creo que llegue a los 8,83 que ahí tiene una resistencia si llega a los 10 dólares es para mi posición de entrada de momento está haciendo una vela envolvente veremos como termina esa vela son 4 días y 6 horas a cierra esa vela si hiciese una vela envolvente perderíamos altura con ganas y serían posiciones de entrada pensar que Neo llegó a estar a 180 dólares 190 dólares la última subida estuvo en 134 dólares 141 de old and high y muy probablemente cuando vuelva a subir se meterá un subidón fuerte de esos superando los 80 dólares y estamos ahí en 11,98 prácticamente en los 12 dólares para mí son precios de entrada a partir de 10 y probar suerte con Neo que es telas antiguas que llevan ahí muchos años y siempre han funcionado muy bien muy bien muy bien vamos a ver vamos a ver algo más venga alguna novedad y nos vamos vamos allá donde tenemos ahí las novedades Ajitz doble techo para mí como siempre digo vamos a perder altura siempre he dicho que los 8 céntimos los podemos volver a ver está ahora mismo en 38 céntimos pierde un 10,78 pero todavía no se ha bajado del soporte el soporte lo tiene en 0,35 en Kijun veremos si aguanta los 0,35 y si aguanta puede rebotar pero tiene ese doble techo que muy probablemente nos indique que podamos volver a perder altura si perdemos a Kijun vamos a ver en algo más ahí que podamos tener SSV que estaba en subida libre no ha perdido todavía está en 30 dólares está dando una galleta increíble 11,45 está perdiendo pero bueno tiene el primer soporte lo tiene ahí en 28 dólares y luego ya sobre los 20 dólares sería para mí posiciones de entrada porque está en subida libre aunque se caiga está en subida libre puede seguir subiendo y probar fuerte a ver qué sucede en este momento los indicadores nos marcan patrón bajista patrón bajista deberíamos caer veremos si entramos en rango si entramos en rango en SSV puede ser muy interesante el probar fuerte con este activo STX STX le sucede lo mismo tiene la resistencia de Kijun en 0,75 está en 0,78 pierde el 9,32 veremos si no pierde a Kijun si no pierde a Kijun puede ser interesante y estamos en patrón bajista en patrón bajista podemos ver ahí ASIN de momento pierde un 9,75 9,73 no puedo decir nada más y Velo está perdiendo un 19% se está cayendo de la guerra patrón bajista muy probablemente vamos a seguir perdiendo altura aunque veremos hasta dónde bien hemos visto las novedades siempre cuando cae todo el mercado cae más fuerte que nada esto siempre es increíble esto siempre es así y al final el que invierte en novedades cuando el mercado es bajista pierde hasta la camisa vamos a ver ahí a Velas que hace vamos vamos muchísimo tiempo Velas para mí sigue en tendencia bajista para mí está en caída libre ha aguantado muy bien los 2 céntimos ha vuelto a recuperar esos 2 céntimos como si caiga 2 céntimos apaga y vámonos pero está ahí en el límite en el límite le gusta vivir en el en el filo en la navaja el filo de la navaja en el límite a ver si nos caemos o no y ya veremos si entramos en esa situación de etapas de Stan Weinstein que es etapa 1 ahora hemos vivido esa etapa 4 de caída etapa 1 es de acumulación y entramos en una etapa 2 de de pues de tendencia alista lo iremos viendo lo iremos viendo si sigue pasando las semanas y sigue aguantando por encima de los 2 céntimos podemos entrar en esa dinámica y vamos a ver el que el año pasado o el que hace dos años Syscoin era era al final lo que quería con lo que quería la gente Syscoin Syscoin bueno Syscoin está por encima de las resistencias de la guerra y de Quillon está entrando una dinámica positiva no vayamos a engañarnos y tiene un patrón en este momento un patrón alcista veremos si no pierde la guerra en 0.14 está en 0.17 puede ser interesante volver a probar fuerte a ver qué sucede en Syscoin bien está todo dicho iremos viendo a ver lo que sucede mañana para mí tenemos que entrar en un escenario bajista sí o sí de patrón bajista hasta los 25.000 y a partir de ahí probar suerte en Bitcoin y llevarnos a ganar altura con mucha solvencia como veis en semanal estamos alcistas aunque todavía no no estemos por encima de como y como no sea en verde en semanal lo iremos viendo con las semanas para mí se pondrá en verde seguro esa nube roja se convertirá en nube verde y entraremos en un escenario muy positivo en los próximos meses que vendrán venga es todo espero y deseo que tengáis suerte con las inversiones si te ha gustado te agradezco el like y si no estás suscrito suscríbete nos vamos viendo y nos iremos conociendo y nos iremos